Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Martínez y soy programador desde hace ya casi 20 años y en los últimos años he desarrollado también mucho trabajo en el campo de IoT, del Internet de las cosas y he tenido que cacharrear mucho con Raspberry, con Arduino y también últimamente con Google Core, que es un producto más reciente y más específico. Bien, me gustaría hablaros un poco de los complementos que tenemos para la Raspberry a la hora de trabajar con Raspberry, porque no sólo importa lo de dentro, que hagamos dentro, sino también lo de fuera, que nos va a dar muchas puertas abiertas a conectar cosas y poder usar cosas o controlar cosas desde la Raspberry. Lo primero y lo más interesante son, bueno lo más interesante, los primeros, serían las carcasas y transformadores. Hay todo tipo de carcasas, podemos ver la original, no le tengo puesta la tapa, es cómodo porque así podemos acceder a los pines y alguna cosa más. Muchas carcasas tienen este tipo de agujero o de tapa para poder desmontar fácilmente. Aquí tengo otra de Raspberry 4, que es magnética y es mucho más cómoda que la anterior, aunque la otra es encajable. Bien, en cuanto a transformadores, está el transformador típico, pero a mí me gustan también muchos de estos que tienen interruptores, porque así te quita de estar enchufando y desenchufando o bien el conector que va a la Raspberry o bien el propio transformador del enchufe, que no es lo más cómodo con un botoncito, súper cómodo. Otra cosa que resulta bastante útil son las pantallas, las hay desde 2 pulgadas y pico, 3, 5, esta es de 7, esta es oficial, también con la carcasa oficial, con su logotipo de Raspberry, sus conectores y tal. Bastante útil si queremos hacer cosas y no depender de un monitor o no tenemos acceso remoto porque estamos sin red, si estamos digamos en el campo, en cualquier sitio, sin conectividad y tal. Otros componentes muy típicos son las cámaras, esta es una de IR, la cámara lo del medio, lo otro es para ver con nocturnidad. Las hay de marca oficial, las hay de otras marcas que son bastante compatibles y con bastante versatilidad. Después tenemos ya una diversidad de componentes a nivel de sensores y cosas relacionadas que es brutal y depende del propósito que queramos podremos encontrar distintos modelos, distintas variedades y tal. Os voy a enseñar algunos de ejemplos, aquí tengo un relé, el relé sirve para controlar cosas por electricidad, podemos enviarle aquí electricidad y controlarla o cortarla, dejar que pase o cortarla y controlar la alimentación de algún otro cacharro externo. Aquí tengo un acelerómetro que nos va a detectar movimientos como los móviles en los tres ejes, para el tema de robótica, para el tema de muchos temas industriales puede ser útil. Aquí tengo un mortocito, un ejemplo de servomotor muy sencillo, si queremos controlar algo que tenga que moverse, pues este es muy malillo pero bueno para cacharrear y para probar y ya después puede uno pasarse a cosas mejores y ya calidades industriales. Otro complemento dentro de la IoT son los arduinos, esto es una implementación que se llama ESP32 y este es un ESP32 con cámara. Esto es bastante útil si queremos distribuir el trabajo de IoT ya más allá de la Raspberry y comunicar este tipo de cacharritos con la Raspberry son mucho menos potentes en cuanto a capacidad, en cuanto a todo lo que se puede hacer con los arduinos, pero para tareas puntuales son magníficos y no necesitamos una Raspberry, podemos hacer cosas más chicas. En este caso le tengo enchufado un sensor de temperatura y de humedad, que esto por ejemplo se puede implementar, se puede poner en el huerto separado de la Raspberry y para que te mida la temperatura y que la Raspberry controle con una electroválvula, por ejemplo, el riego. Bien, más allá de todo esto tenemos después una colección muy grande y diversa de expansiones que se llaman o de hats, hats porque a veces se conectan como si fuera un sombrerito a la Raspberry, se enchufa al bus de pines y queda ahí conectado y queda como sombrerito, como si fuera una sola una placa doble, como si fuera una sola cosa y las hay de diversidad de propósitos. Hay una que se diseñó especialmente para la estación espacial y después se sacó a la venta, una de Senseboard creo que se llama, pero hay de multitud de propósitos. En general podéis explorarlo por curiosidad, por hobby o si tenéis una necesidad más profesional dentro de vuestro proyecto o de vuestro I más D, pues podéis explorar las opciones que hay en el mercado o las encontraréis desde nivel de cacharreo casero a nivel industrial, que ya a veces es más difícil de encontrar y por supuesto más caro, pero hay de todo. Bien, pues hasta aquí este vídeo de Raspberry, espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre estos temas pulsa en el botón y accede al curso en un Open Webinars. ¡Gracias!